Lavarse correctamente las manos es la clave para evitar enfermedades e infecciones, una simple acción de higiene personal que fue vital para la prevención y el combate de la pandemia del COVID-19 entre la sociedad en general, pero también dentro de los hospitales. Detrás de una higiene de manos hay toda una capacitación, desde que sea un hospital con agua segura, que tenga los insumos con las concentraciones adecuadas para que se tenga una higiene adecuada y sobre todo la capacitación y sensibilización de nuestro personal. Nada más el establecer una higiene de manos efectiva en un hospital, que es lo que nos compete el día de hoy, evita infecciones asociadas a la atención de salud entre un 65 y 70 por ciento. Aunque reforzar las medidas de higiene tuvo un impacto positivo en la prevención del coronavirus y de otras enfermedades que prácticamente desaparecieron durante dos años, de acuerdo a la especialista, relajarlas e incluso abandonarlas ha tenido sus consecuencias. Sí cambia nuestra cultura, sí hay ya una conciencia de una higiene de manos más frecuente y aprendimos cómo lavarnos las manos, aprendimos a usar cubrebocas, empezamos a informarnos. Los que lo quitaron abruptamente el cubrebocas se enfrentaron no nada más a una infección de tipo respiratoria, sino ahorita esa temporada invernal, aparte que nos enfrentamos a un pico de influenza desde agosto, COVID que prácticamente sí ha tenido un ascenso, pero al mismo tiempo se ha mantenido. Estamos hablando también del virus incitial respiratorio, metaneumovirus, parainfluenza y otros que son menos patógenos como el coronavirus estacional, rinovirus, o sea, nos estamos enfrentando a una amplia gama y salimos de una y entramos a otra. Por ello, señaló que es necesario que la población vulnerable, entre ellos menores de 5 años y adultos mayores de 60, pacientes inmunodeprimidos y con enfermedades crónico-degenerativas, continúen con la prevención, pero que también se haga conciencia sobre la importancia de la vacunación. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.